chisme caliente chisme caliente para que goce la gente bueno aquí les va contexto esta persona les ofreció a la venta un celular porque supuestamente trabaja en aduana y él vende las cosas que ya no reclaman o algo así hola qué tal cómo estás hola qué tal cómo estás bien aquí reportándome jajaja ya me cayó mi depósito de uber jajaja te puedo ya transferir para el cel sí claro va que va jose luis garcía bbva es esta verdad perfecto dame unos minutos ok ya quedó mi buen aunque ahora nos vemos para también instalarte las luces que sea entre día y noche para poderlas alinear bien ok deja líquido y te llamo para avisarte de la hora va que va me parece bien más o menos como a qué hora para estar organizado jaja como a las seis perfecto o igual a las siete que empieza a oscurecer para alinear tus luces y ahorita voy con el chavo este entonces que necesitas del arnés y amigo hecho a no entonces mejor al ratito te dejo para que hagas tus cosas amigo entonces llego a las siete para saber a qué hora me salgo jaja que hay muchísimo tráfico amigo un favor llegó auditoría y hasta mañana me entregan el equipo te puedo ver mañana a la misma hora por favor pero seguro es que tengo que chambear por eso te pregunté si hoy mismo porque hoy no salí por lo mismo si ya por la tarde por favor yo no contaba con esto estamos igual jaja no contábamos con eso gracias amigo y de antemano una disculpa no te preocupes confío en ti te lo agradezco amigo no de que mañana entonces nos vemos para irme a chambear ahorita mucha suerte amigo igualmente para ti qué tal amigo buenas tardes vas a decir como chingo no te preocupes buenas tardes me avisan como a las 7 30 de tu equipo hoy sale la auditoría yo te aviso por favor muchas gracias hoy entonces quedaría o aún no es seguro hasta que lo tenga te aseguro hoy termina la auditoría pero aún no sé si me lo entregan mañana yo te aviso va que va pero porfa manténme informado porque mi esposa ya se desesperó porque pues fue de su dinero y pues ya me desesperé yo también mira no contaba con esto y no es mala onda por esa ni por ninguna cantidad me voy a ir de donde vivo espero que me comprendas yo por eso confío en ti y no dudé en confiar yo porque te vi dije nombre qué chido es la neta pero mi esposa pues sí ella sí desconfía porque pues al final del día eres un desconocido aún para ella y te comprendo perfectamente tú también compréndeme la presión que tengo yo porque es dinero que ella ahorra del gasto que le doy a la semana por lo mismo porque quería un celular nuevo y se presentó la oportunidad y pues no dudé de ti el problema es que ya pasaron tres días y no sé cuántos vayan a pasar y no es tanto el dinero sino que ando con el Jesús en la boca para que en el momento que me digas si se armó o no se armó no sé perdí dos días de chamba por lo mismo que me decías que mañana y mañana yo sé que no contabas con eso y te agradezco muchísimo la atención en serio pero igual compréndeme a mí imagínate que yo te diga no sé te vendo un estéreo y me diste el adelanto y te digo es que qué crees que no me lo han dado los chavos y ya les di el dinero tú qué pensarías qué pasó amigo si salió buenas tardes alguna noticia te llamo en una hora por favor vale gracias un abrazo igualmente para ti un abrazo oye pero qué crees que ahorita no tengo este número disponible porque estoy en casa de mi mamá y aquí no hay nada de señal y siempre ando batallando porque qué crees que se me quedaron las llaves del coche adentro y pues me tuve que quedar aquí entonces si quieres avísame cuando pueda marcarte para marcarte del celular de mi mamá te parece entonces amigo qué onda termino en media hora y te llamo por favor vale pero en serio me dijiste eso hace cuatro horas yo sé que andas chambeando pero pues ando esperando nada más mira amigo tengo auditoría y no es mala onda se te avisa más tarde por favor bueno espero la llamada por favor entonces dígame qué va a proceder sólo me dice que más tarde y más tarde y ya van para cinco días mira lex no gano nada al recibir este tipo de mensajes tengo trabajo envío un número de cuenta y voy a cancelar todo y se te devuelve lo que enviaste las cosas se pueden pero no es mi negocio y no es la manera en que crees las cosas buenas noches vale te paso mi número de cuenta por favor te agradezco pero pues no quiero ni terminar mal contigo ni mucho menos pues perder mi dinero buenas tardes disculpa la molestia a qué hora queda mi depósito a mí tampoco me gusta estar persiguiendo a la gente y de verdad yo tampoco tengo la necesidad de estar mandando este tipo de mensajes si las cosas hubieran sido claras desde un principio nada de esto estaría pasando ahora tengo que esperar una semana completa por mi dinero me quedo como el perro de las dos tortas ni una ni otra me urge mi depósito porque necesito comprar mi celular porque me urge el lunes se te deposita soy una persona seria y te pido de favor te abstengas de seguir enviando este tipo de mensajes si fueras una persona seria desde un principio estarías cumpliendo con las cosas necesito y requiero mi depósito hoy para evitarnos problemas si no quieres que te siga molestando como dices tú si te reembolsan según todo hasta el lunes tú arréglate con eso yo no tengo la necesidad de todavía esperar más tiempo así que por favor quiero mi depósito hoy al finalizar el día no quiero tener problemas no tengo que arreglar nada y deja de amenazar de lo contrario levantaré una acta por dos mensajes tengo tus placas y acabo de dar instrucciones para que no te permitan el acceso y me he dirigido con respeto así que el lunes se te deposita jamás me negué a entregarte y yo no tengo ninguna necesidad de ver este tipo de mensajes así haz lo que tengas que hacer tienes hasta el lunes espero mi depósito y espero que no salgas con algún pretexto no te estoy amenazando y si nos vamos a esas yo levantaré un acta por fraude espero sin falta el lunes haz lo que gustes inicia tu denuncia me tienes sin cuidado jamás te dije que no se te devolvería jamás me imaginé esto hola muy buenas tardes espero que se encuentre bien me presento mi nombre es Fania esposa de Alex Molina me atrevo a mandarle mensaje porque estoy al tanto del malendedido con mi esposo no sé bien que se haya dado espero que se pueda entender conmigo me atrevo a mandarle mensaje porque el dinero que él dio para el celular es mío quiero ver qué pasa a qué hora quedaría ese depósito gracias buen día entiendo entonces lo que faltó fue paciencia sí efectivamente lamentablemente entró la semana pasada auditoría externa pero Alex se puso en un plan muy especial fue todo señora pero no hay problema lamentablemente terminó mal todo esto pero cuento con su devolución lamentablemente es un proceso y es gobierno entiendo pues sin más que hacer quedo en espera del depósito muchas gracias y disculpe la molestia no se preocupe a sus órdenes gracias habría la posibilidad de que conmigo se hiciera el trato del celular ya solicité el equipo mañana le aviso cuando me lo entregan por favor bonita tarde bendiciones hola buen día muchas gracias espero su mensaje bendiciones bonita tarde buenas noches hola buenas noches cómo está hola buenas noches con mucho trabajo gracias a dios y usted me alegro mucho mañana me confirma la entrega de sus equipos y le aviso para enviárselo bien gracias a dios sí son días muy pesados bendito dios cuídese mucho mañana antes del mediodía le aviso por favor pero gracias a dios con trabajo muchas gracias e igualmente sí muchas gracias sí hay que dar gracias porque la situación está muy complicada hoy no le comentaron nada si está terrible sí pero apenas están organizando las entregas es decir apenas están regresando a la normalidad pero no tardará mañana mismo le informo por favor muy buenas noches bendiciones sí entiendo muchísimas gracias que tenga bonita noche saludos igualmente gracias hola buenas tardes buenas tardes termino de una junta y le llamo por favor saludos cómo estamos bien ok corre y corre me alegro bendito dios hay trabajo me reportó saliendo qué le han dicho buenas tardes señora me llega el equipo el lunes y se lo envío en donde usted me indique bendiciones hola buenas tardes sí gracias me gustaría pasar por el yo usted dígame dónde nos vemos yo estoy hasta vallejo pero nos ponemos de acuerdo no se preocupe puedo ir a donde me indique de acuerdo yo le aviso excelente tarde gracias e igualmente hola muy buenas tardes cómo está usted a qué hora nos vemos y en qué lugar bien día no hay posibilidad de recogerlo hoy mismo y disculpe que le pregunte pero ahora sí me lo asegura lo que pasa que me estoy quedando sin cel no le miento el que tengo ya me está fallando demasiado se me está calentando hola muy buen día a qué hora puedo recoger el equipo buenas tardes por favor podría contestarme se lo agradecería mucho estoy preocupada usted ya me había dicho que hoy dígame si habrá equipo o no sigo en mi seminario saliendo le contesto ya le dije que sí por favor espero su llamada sí claro qué pasó buenas tardes quedé en espera de su llamada por favor dígame si habrá equipo o no yo confío en usted entienda que llevamos tres semanas así a mí me hace pensar mal con las largas que me da y espero que no se ofenda y se ponga en mi lugar por favor contésteme y dígame las cosas mañana en cuanto lo tenga se le avisa ya no regreso a mi oficina sí pero por favor le encargo mucho que me avise gracias hola buen día no me lo toma mal señor jose luis lo que pasa que estoy preocupada no me lo toma mal señor jose luis lo que pasa que estoy preocupada buenas tardes señor me seguirá dando largas no sé por qué no se da razón no me dicen nada sólo largas y largas por eso mi esposo se desesperó y yo también fue una confianza que le dimos y me hace pensar que usted no contesta y me da largas bueno él les dice es que no tengo el equipo entonces para qué les ofrece algo que aún no tiene y ellos también para que compran algo así me imagino que consideraron que era una ganga en mil pesos un celular no sé qué tipo de celular que gama sea pero ya no se puede confiar en nadie ni en tu propia sombra leo y y y Gracias.